Y vamos hasta el Estado de México con Itzel Cruz, reportera de NMAS, desde donde Saray habla en exclusiva para foros sobre lo que le sucedió. Itzel, muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante. Muchas gracias, Fernanda. Esta es la segunda parte de la entrevista que con mucha valentía y alzando la voz como ejemplo para otras víctimas para que también lo hagan, la entrevista que nos da Saray Franco, joven de 24 años, víctima de violencia de género en el Estado de México. Gracias. Sara, nos gustaría saber cómo te sientes tras la detención de Braulio, confirmar si es el gerente de la tienda, cómo te sientes en estos momentos. Pues mira, desde ayer que yo me enteré la verdad fue como un respiro, porque tenía incertidumbre, no sabía en qué momento iba a aparecer, si a lo mejor yendo al médico yo me lo iba a encontrar, tenía como mucho ese miedo. Sí, o sea, él era el gerente en la tienda y pues la verdad ahorita ya me siento mucho más tranquila. Y espero que esto sirva como para otras mujeres, para darles valentía, coraje, por si alguien está pasando lo mismo que yo. La verdad, no les voy a mentir, si asusta, si da miedo, si son muchos nervios, pero si nos quedamos calladas, creo que hacemos peor. Entonces yo las invito a alguien que si está viviendo una situación similar, que no se queden calladas, porque creo que eso es lo peor que podemos hacer. Porque entonces en vez de hacernos escuchar, estamos callándonos y pues la vida me dio otra oportunidad para yo estar aquí, para yo poder hablar, que es algo que a lo mejor muchas mujeres no pueden. Y pues nada, chicas, no se queden calladas, háblenlo, grítenlo y que nos escuchen fuerte, que sepan que no estamos solas. Yo entendí que tengo una red de apoyo enorme, tanto de los medios, con mi familia, mis amigos, todos ellos me han estado apoyando y creo que por ellos me siento yo un poco más segura. Y las autoridades, Sara, ¿te sentiste respaldada por ellas? Sí, bueno, el primer día la verdad es que tuvimos ahí unos asuntos de esperarme, casos legales. Digo, al final yo entiendo que es como el proceso que se debe de seguir, de esperar, hablar con alguien, estar como atento, pero a partir del día jueves, la verdad, yo me sentí súper acompañada por parte de la gobernadora del final, la verdad, me apoyó muchísimo. Estaba como esta parte de estarme apoyando, estarme cuidando, aquí afuera pues tengo la protección en mi domicilio para que yo esté como un poquito más segura y más tranquila estando dentro de mi casa. Y pues nada, también de parte de la Fiscalía de Naucalpan y de Atizapán, la verdad, he estado teniendo muy buena respuesta. Muchísimas gracias. Gracias por seguir alzando la voz por ti y por todas las mujeres. Se está esperando que avancen estas investigaciones, Fernanda, para saber cuándo será la audiencia de Braulio N., que ya bien lo mencionaba, se encuentra en el penal de Barrientos, fue ingresado anoche ahí y está esperando la familia que les confirmen cuándo va a ser la audiencia, la audiencia inicial para continuar con este proceso jurídico. El reporte que tenemos a todas las víctimas de violencia, muy importante el testimonio que nos brinda Sarai Franco, de 24 años, hay que alzar la voz y no quedarse calladas para combatir esta violencia de género en todo el país. Como bien lo dice Citzel, importante hablar y pues le agradecemos mucho a Sarai que lo haga a través de nosotros. Gracias por el reporte, vamos a estar muy atentos.